¡Vamos! ¿Qué trae ahí? Estamos trabajando. ¿No sabes qué cosa tan bella? Por donde lo agarre, encuentro. ¿Qué pasó? Mantén. Ay, no, no eres de lo peor, tú eres de lo peor, de verdad. Sí, pues es que está usted muy alborotada, como llenó el programa de mujeres. Claro, sí. Este, bueno. No, alborotados están todos ustedes, ¿verdad? Pero además, ¿qué mujeres? A ver, a ver. Pues sí, ¿no? ¿Regresa, regresa a la guerrera y díselo a ella? No, pues no, hombre, si no estoy loco, si no estoy loco. Feliz tendrías que estar, Ángel, porque nosotros no necesitamos que sea 8 de marzo para andar celebrando el Día Internacional de la Mujer. Nosotros podemos celebrar en este México adorado y en este canal maravilloso, podemos celebrar a las mujeres todo el tiempo, literal, del deporte a las artes, de las danzas, a las expresiones de los escenarios. Pero, bueno, si Ángel realmente quiere saber y ustedes tienen curiosidad sobre lo que yo estoy viendo, es una cosa bellísima, pero lo que van a ver ahorita es una probadita. Y cuando regresemos, les contamos toda la historia de una de las canciones más hermosas en honor a una mujer que es otro gran orgullo femenino para este país. Vamos a verlo. La danza, entre todas las disciplinas corporales, una de las más exigentes y con menos elementos. Un quehacer donde el cuerpo habla lo que la lengua del alma, que expresa la historia del gesto en el sentimiento. El arte del cuerpo sin palabras, la expresión corporal. Y en nuestro país, pieza clave en el arte del cuerpo en movimiento, la maestra Guillermina Bravo. Representación viva de la búsqueda y los encuentros. De la Escuela Nacional de Danza al Ballet de Bellas Artes. Cuando el INBA se creó, por decreto presidencial, junto con su compañera Ana Mérida, organizaron la Academia de la Danza Mexicana, cuya enseñanza incluía el estudio libre de las técnicas autóctonas y de la danza moderna. 1948, y fundaba el Ballet Nacional de México. Tras su desintegración de aquella emblemática compañía, Guillermina Bravo sostuvo el espíritu y fomentó nuevas generaciones de bailarines, a través del Colegio Nacional de Danza Contemporánea, con sede en la ciudad de Santiago, Querétaro. Constantemente galardonada en sus distintas etapas estilísticas y conceptuales dancísticas, en sus aportaciones para generar una identidad colectiva, que explorara la libertad del espacio escénico y diera forma a reflejos individuales en las tendencias nacionalistas, en temas urbanos, en la magia del ritual indígena, en lo épico, lo histórico o lo literario. Su actitud aún se puede ver en el resplandor de su presencia, como parteaguas en la danza mexicana contemporánea. A sus 90 años, a la bailarina y coreógrafa, Guillermina Bravo, se le celebra su tentadora convicción en talento y en temperamento. ¿Qué puede haber más maravilloso que ceder a la tentación de ser? El día de hoy, una mujer que boxea. El día de hoy, una mujer que a sus 90 años, Guillermina Bravo, ha organizado todo alrededor para que ahora sí, cada quien bailara al ritmo que quisiera. Y aquí con nosotros, una mujer que también ha hecho de su vida la tentación absoluta, del cuerpo a lo que ha sido el arte de una de las mejores compañías de danza moderna, de danza contemporánea que existe en México, Delfos. Así que es un placer recibir precisamente, amén de esto, que va a ser el estreno mañana de la obra Memoria Ciega, con música original de Mario Lavista, a la señora, la señora Ángel, por favor, porque si le dices, hola Claudia, me va a ser muy simpático. La señora Claudia Lavista, directora, coreógrafa y bailarista de la compañía Delfos, con sede en Mazatlán. Bienvenida. Gracias. De verdad, bienvenida. Es un placer, es una gran ocasión. Ángel, de verdad, la curiosidad lo mata por saber qué fue lo que diseñaron ahí. Empecemos por ahí, con motivo de este homenaje. Este es un proyecto muy lindo, son dos flipbooks, que son estos, justo estos cine de dedo, le llaman, ¿no? Y son dos flipbooks en homenaje a Guillermina, y la idea era captar en estos dos pequeños, como cajitas de Pandora, pequeños objetos, la esencia de Guillermina, que es la gran abuela de los bailarines mexicanos, es nuestra gran abuela, nuestra gran pionera. Y entonces en uno de ellos vemos en este que se llama Lazo, vemos a Guillermina con un lazo que tiene muchos bailarines que salen volando, pero ella atrapa a uno, lo vuelve energía y se lo mete al corazón. Y eso es lo que ven ustedes en este librito. Y en el otro, que es la bruja, que es como la llamamos todos con mucho amor, pues ven a Guillermina bailando con una flor amarilla, que ahorita vieron algunas imágenes de esto, y de esta flor amarilla empiezan a salir cuerpos de bailarinas, y esos cuerpos de bailarinas se dispersan como el polen, y al final ella se queda con esta flor sola, como una especie de oráculo, ¿no? Como una flor oráculo. Y bueno, finalmente Guillermina simboliza eso, ¿no? Ha sido una gran visionaria, ha sido una... Todo el tiempo ha estado moviendo la danza en muchos sentidos, ¿no? Desde la bailarina, desde la coreógrafa, desde la maestra, desde la impulsora de proyectos, desde la creadora de una escuela, desde quien impone la técnica Graham en México a principios, bueno, desde hace muchísimos años, por ahí de los 30s, 40s, como técnica de formación en México. En fin, pues, y este es un pequeñísimo homenaje que hicimos para ella. Trabajamos en este proyecto Rafael Samarripa, que además de maravilloso coreógrafo, es maravilloso pintor. Ana Belén López, que es una poeta fantástica de Mazatlán, que también incluye un poema de ella. Y bueno, yo que concebí este proyecto, y Omar Carrum, que fue quien hizo toda la sección del video, porque todo esto lleva un proceso complicadísimo. Ustedes ven este librito, pero para hacerlo nos tardamos como un año. Sí, pero además, ¿sabes qué? Son de colección. Son de colección. Pero además, más allá de todo esto que nos dices, que es un poco la ficha técnica y que tiene mucho valor, nada más ver ahorita las fotos que vimos en el reportaje y ver las fotos y ver la cara de la señora, ya eso ya no se puede describir. De veras le dan a uno ganas de, le gana la emoción de ver a alguien que se ve que ha dedicado su vida a hacer lo que le apasiona, que en ese hacer lo que le apasiona ha hecho muchísimo por el arte y por la gente y por crear una generación de bailarines. Porque hay gente que hace lo que le apasiona y lo que le apasiona es ganar dinero o perjudicar a los demás. Entonces, que haya mujeres y que haya personas en este país que además a los 90 años tengan todavía, porque se ve que los 90 años los tendrán en el cuerpo, porque la energía que tiene adentro se ve inmediatamente a través de cualquier foto o de las imágenes que acabamos de ver. Así es, absolutamente. Claudia, a mí me parece además agradable. Son 90 años y se escoge a Belfos, a esta compañía. Entre otros, somos cuatro, somos cuatro coreógrafas. Son cuatro coreógrafas. Sin embargo, yo quería ir a buscar todo este amor que le ha tenido también la misma compañía a los bailarines, por supuesto. Pero no era solamente ir y montar como el día de mañana que estrenan en el Parácio de Bellas Artes de la Ciudad de México. En el caso de ustedes, bueno, montan Memoria Ciega, correcto. Pero es todo este detalle, es decir, hacer estos flipbooks, porque realmente es un personaje que ha simbolizado, dijiste una frase maravillosa, se roba a uno de los bailarines y se lo guarda en el alma, que es lo que estamos viendo. Eso es lo que ha hecho Guillermina Bravo. Eso es lo que en Memoria Ciega, que vamos a ver mañana, está sucediendo. Ustedes se van a robar también el alma de los espectadores bailarines y no bailarines. Yo espero que sí. Mira, Memoria Ciega es un proyecto que hicimos con muchísimo amor. Es un proyecto además que hice con mi padre, porque él hizo la música original y yo hice la coreografía. Y también con un videoasta que es Renato González, que hace toda la parte del video padrísima. Y es un proyecto de colaboración en donde justo nos estuvimos pensando en los procesos de la memoria. Es una reflexión visual y sonora sobre los procesos de la memoria. Y esto porque yo no quería hacer un homenaje literal, yo no quería hablar de Guillermina Bravo de manera literal, porque lo hice en los libros. En los libros hablo de ella en esencia. Y en Memoria Ciega hablo de ella en poesía. Y entonces es pensando que Guillermina es la memoria viva de la danza en México, porque ella ha estado desde el principio. Entonces si hay un cuerpo que contiene toda la memoria de la danza contemporánea en México, pues es ella. Entonces yo usé esto como un pretexto junto con mi padre para hacer una obra que justamente explora estos procesos de memoria, sonoramente hablando y visualmente hablando y dancísticamente hablando. Bueno, es una obra que más bien va hacia una tendencia abstracta, no es una obra literal, no es narrativa, pero sí es muy poética. Entonces pues sí, para mí la poesía está muy cerca de mi trabajo y de Delfos. Esa es lo que yo te quisiera preguntar, porque si alguien pregunta qué es hacer coreografía y qué es hacer danza, habrá un diccionario que te diga que la coreografía es el arte de poner pasos juntos. Pero ya una vez que se hace en el escenario esas palabras se quedan cortas. Y bueno, eso es la danza también, comunicarte más allá de las palabras. Tendría que ser un arte mucho más socorrido en el sentido de que no necesitas entender un concepto. Y a lo mejor lo que pasa es que nos hemos vuelto ya muy flojos y queremos que todos nos lo den escrito, medido y enlatado. Entender un concepto y además pensar que no se trata de entender algo, sino lo que te provoque. Y si a mí me puede provocar tristeza o alegría, a otro le puede provocar otra cosa. Y todas esas emociones son válidas. Así es. Mira, hay una frase fantástica de Merce Cunningham, este coreógrafo maravilloso de Nueva York, que decía, cuando tú vas a ver un atardecer, no hay nada que entender. Y sin embargo es absolutamente fantástico y disfrutable. Y en la danza muchas veces pasa eso. La danza, las puestas en escena a veces son atardeceres. A veces son historias concretas. A veces estás hablando de personajes muy específicos. Y entonces será un poco más cercano a lo teatral. Pero con el movimiento a partir del cuerpo. Pero a veces no. A veces es como la poesía, ¿no? La poesía la entiende el lector. El lector es quien pone el sentido en las palabras. El que pone el alma realmente. El que le pone el alma en las palabras. Aquella frase maravillosa de Antonio Scármeta en el cartero donde Neruda le dice, es que se está robando mis poemas. Lean el libro, el cartero de Neruda de Antonio Scármeta. Pero bueno, un cartero que se roba los poemas de Neruda para conquistar a alguien le dice, se lo roba. Y dice, la poesía no es de quien la escribe, es de quien la necesita. Así es. Tal cual. Así es. Exacto. Y la danza pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo quisiera un último comentario. Muchos saludos, por supuesto, a todos los amigos que nos están viendo en Mazatlán. Pero eso es un último detalle. La señora Guillermina Bravo hace algo que después se cacarea, que es sacar las bellas artes de las grandes ciudades, descentralizar la cultura. Y bueno, en este caso, Delfos tiene su sede en Mazatlán. Y eso es algo que me gustaría que brevemente nos dijeras cómo fue para poderlo hacer. Pues nos fuimos hace 12 años. Víctor Ruiz y yo que dirigimos la compañía decidimos que no queríamos vivir en la Ciudad de México junto con todos los integrantes de Delfos. Emprendimos una loca aventura invitados por Ricardo Urquijo, que fue una gente maravillosa y visionaria que nos invitó a fundar esta escuela en Mazatlán y a que la compañía fuera residente del Teatro Ángela Peralta. Y pues llevamos 12 años y hemos graduado a 10 generaciones de bailarines. Se han formado muchas compañías de danza de esta escuela. Es una escuela muy vital, es una escuela muy polifacética, es una escuela en donde todas las artes conviven porque está pensada como un espacio interdisciplinario. Y es divertidísimo. Y bueno, y para Delfos vivir en Mazatlán como compañía ha sido un agasajo porque... Bueno, en Mazatlán es hermoso. Exacto, es bellísimo. La gente es maravillosa. Nuestra casa es el Ángela Peralta. Tenemos increíbles cómplices en la ciudad que nos apoyan, que valoran el trabajo, que les gusta que vivamos ahí. Les gusta tener este ambiente loco de bailarines alrededor de la Plaza Machado. Pero creando, eso es maravilloso. Ahí hay un elemento para todos los estados, esta maravilla de hacer vivir un estado con lo que es el arte. Así que muchísimas felicidades a todos aquellos que están en Mazatlán. Nos la robamos, ya se las vamos a regresar después del día de mañana. Por cierto, mañana tenemos cinco pases dobles. Para los primeros cinco mails que lleguen, los primeros cinco correos electrónicos, antes de que se acabe el programa, los primeros cinco se van a ir a ver mañana en el Palacio de Bellas Artes, precioso Palacio de Bellas Artes, van a ver este estreno, este estreno mundial de Delfos, de la compañía de Delfos, de la señora Claudia de la Vista. Y sí, bueno, vamos a regalar, pero eso va a ser uno solo, es de colección, y vamos a regalar este juego. Este juego de lazo y la bruja. Así, por favor. Exactamente. Y para eso sí necesitamos una respuesta, además de Mazatlán, ¿qué otros lugares en la República Mexicana? ¿Creen ustedes que también tienen este maravilloso desarrollo de todas las tentaciones, tanto en el teatro, como en la danza, como en la música? Ustedes díganos, y después de eso, veremos quién se lleva eso a casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Gracias. Un placer. Gracias. Como no, esta cosa de entrevistarlas como en este, con Ban Máquido de los Acusados, nomás la tenemos como cocodrilo. Estoy así, ¿verdad? Sí, no, pero muy gracias, ¿eh? Pero muchísimas gracias. Vayan al teatro, ¿qué horas? Vayan mañana a Bellas Artes, es a las 7 de la noche, Delfos Abre la noche, estará también Rosana Filomarino, Lidia Romero y Bárbara Alvarado, y estará la maestra Guillermina Bravo presente, además. Entonces, eso sí, no se lo pueden perder, porque es su gran homenaje, es un gran homenaje que organiza el Instituto Nacional de Bellas Artes, y pues tenemos que estar ahí, vamos a celebrar con ella. Delfos Abre la noche, así que no lleguen tarde. A las 7 de la noche, mañana sábado. Memoria Ciega, 7 de la noche, es el homenaje a los 90 años de Guillermina Bravo, un legado vivo en la danza de este país.